Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y este es mi espacio mágico donde comparto contigo mis secretos mágicos. Hoy tengo un ritual para alejar la negatividad y la envidia de la casa, del hogar. Es muy sencillo. Necesitas sal, limones partidos en la mitad y agua de cananga que es muy poderosa para cortar y eliminar el mar. Vas a colocar tres limones partidos en un recipiente. De esta manera. Luego los vas a tapar con sal para que no se puedan ver. Una vez tapados con sal, le vas a agregar solo unas gotitas de agua de cananga porque el olor es sumamente fuerte. Y vas a colocar ese recipiente, pero tienes que hacer varios recipientes iguales, en ciertas esquinas de tu casa estratégicas. Así estarás purificando, limpiando tu casa y neutralizándola de cualquier maldad. Si quieres, por supuesto, más de mis rituales, necesitas algo específico, quieres algo personalizado según tu fecha de nacimiento o conocer tu destino, ingresa a www.chateaconyossi.com y cambia tu destino. Te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!